Están bajando de mí. ¿Ves cómo se ve ya? ¡Ah! ¡Tú tienes tu secretario! ¡Ah, ya! ¡Tú tienes todo! ¡Tú tienes tu secretario! ¡Tienes tu feo! ¡Tienes tu lomo! ¡Tienes tu lomo! ¡Tienes tu lomo! ¡Tienes tu lomo! ¡Me puedes hablar o no puedes hablar! ¡Cinco, cuatro, quinto! ¡No! ¡Pues está hablando! ¡Pues está pegado! ¡Está muy callado! ¡Muy apagado! ¡No! ¡Qué pasa! ¡Yo no te conozco así! ¡Veintidón! ¡Veintitrés! ¡Muy apagado! ¡Muy apagado! ¡Muy apagado! ¡Pues viene corriendo duro este caballo! ¡Estás llenando a la brecha! ¡No, viene con agua! ¡Cuatro, tres! ¡Bueno trabajo este caballo! ¡Cuarenta y uno! Se acabó de trabajar en el 53, en el 4 de la tarde, en el 53.